Bienvenidos al podcast del día 29 de noviembre. Hoy hay varias noticias. Tenemos que hablar del esperpento de Armengol, que se ha salido de su neutralidad a la hora de inaugurar el Congreso. Tenemos que hablar también del Rey, que por fin ha movido ficha y ha hablado de defender el régimen del 78 y la Constitución y la Unidad del País. Hablaremos también de que el Partido Popular empieza a normalizar el golpe de Pedro Sánchez y de cómo está pactando comisiones con el PSOE. Tenemos que hablar también de cómo los socios indepes de Sánchez han dejado plantado al Rey. Hablaremos de economía con el embargo a cuatro cuentas bancarias de España por parte del Reino Unido por los impagos de Pedro Sánchez. Hay una noticia de cultura que le ha querido meter al final de que Hurtasum planea desconcentrar las obras que hay en el Museo del Prado y llevarlo a otros territorios, por alguna razón, ¿no? Pues es mucho más cómodo moverte por 30 ciudades diferentes para ver las obras de arte en vez de ir a un único museo, ¿dónde va a parar? Entre otras noticias. Vamos a empezar hablando precisamente con las efemérides. Hoy, lamentablemente, recordamos que hace 20 años ocho miembros del CNI fueron asesinados en Irak. Veinte años de una emboscada mortal los ocho héroes del CNI que dieron su vida por España en Irak. En el acceso principal de la sede central del CNI hay un monumento con nueve llamas en memoria de los héroes del centro que dieron su vida por España. Ocho de esas nueve llamas tienen nombre propio. Todos murieron hace 20 años en una bill emboscada en Irak. Una de las principales salas de reuniones del CNI ha sido bautizada con el nombre de Héroes de Irak. Y vista las efemérides, vamos a empezar a hablar de la política con la actualidad. Comenzaremos con lo de Armengol. Armengol, que para quien no conozca a esta bellísima persona que ha sido elegida como presidenta de la mesa del Congreso de los Diputados, es la de las menores tuteladas de Baleares, aquellas menores que eran obligadas a ejercer el oficio más antiguo del mundo. Incluso en una ocasión obligaron a una a abortar para que no saltara la liebre y nadie se enterara. Este mismo caso, la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados fue bloqueado por Podemos y por el PSOE para que no se enterase la ciudadanía de lo que estaba ocurriendo ni qué decir que hubiera pasado. Si esto hubiese pasado en una comunidad gobernada por Partido Popular con Vox en lugar de entre la izquierda con la extrema izquierda, se hubiese liado una tremenda con la matraca del feminismo, hubiesen pedido dimisiones, aquí no pasa nada. Incluso aunque bloqueen la comisión de investigación, que para mí es casi más grave que bloquearan la comisión de investigación porque el otro podrías llegar a decir bueno, a lo mejor Armengol no lo sabía. Pero cuando se bloquea la comisión de investigación, uno deduce que a lo mejor sí que lo sabía. O como poco que no se quiere salpicar, aunque eso implique investigar y esclarecer qué es lo que estaba pasando allí y que los culpables paguen. Entonces ella antepuso el no mancharse al bienestar de las chavalas. También Armengol es la que mientras aplicaba uno de los confinamientos más severos, no respetaba sus propias normativas y se iba a los bares, pasado el toque de queda, esa es Francine Armengol, que como premio por bien portada, después de que la sacaran de Baleares, con el gobierno del PP, con apoyo de Vox, pues la decidieron poner aquí. Lo normal, ¿a que sí? Armengol sorprende con un discurso de midín del PSOE. Por cierto, en este discurso no se ha referido al rey y no ha repetido el mismo juramento que han hecho previamente otros presidentes del Congreso. Aquí ella se ha puesto a hablar de su libro y además es una cosa bastante curiosa el hecho de que nos están intentando vender que la economía española va bien, que es una cosa maravillosa, porque eso solo se lo puede creer alguien que viva debajo de una piedra en una cueva, que la economía española va bien, porque Armengol apeló precisamente a que la economía española supuestamente va bien. Este hombre, que miente más que habla, ha salido diciendo lo siguiente, yo creo que ya para él lo difícil sería decir la verdad. Llama la atención que no se le mueve ni un músculo de la cara mientras se está mintiendo, que esto es una cosa que a mí me parece maravillosa. Vamos a escucharle. Yo creo que hace 10 años la economía española pues estaba en el furgón de cola y hoy está a la cabeza de Europa. La economía española está a la cabeza de Europa ¿en qué? En el número de desempleados, en la deuda contraída desde que empezó la pandemia, en esas cosas o por ejemplo también en tasa de abandono escolar, en que es una de las regiones que menos inversión extranjera tiene, en esas cosas a lo mejor España va a la cabeza. Pero en la economía cualquier persona que vaya a hacer la compra, cualquier persona que tenga familiares o amigos y a uno lo han despedido y a otro lo han reducido las horas y al otro lo otro sabe perfectamente que la economía española está fatal. De hecho, ayer cuando estuve en la radio junto a Raúl Murciano encabronado saqué algunos datos y los tengo a mano porque esto es del programa de ayer por la mañana para que os hagáis una idea a ver si esto os parece que es de una economía que va bien la industria española era el 26% del PIB y ahora es el 15,31 lo normal, ¿verdad? Que casi sea más peso que el sector industrial el turismo. ¿Cuántos empleos hemos perdido en el sector industrial? Lo normal también 380.000 empleos eso es lo lógico, ¿verdad? Desmantelar tu industria es sinónimo de que la economía va muy bien. Para que os hagáis una idea ahora mismo hay 2,36 millones de empleados de industria contra que esos son activos que que están pagando IRPF y que hay que dar los delta a la seguridad social contra 2,73 trabajadores públicos que eso no digo que no sean necesarios parte de ellos pero son pasivos en vez de que recaudamos con ellos pagamos por ellos o sea que hay más empleados públicos que trabajadores en el sector privado y continuando con el tema de si la economía española va bien en este año hemos perdido 35.770 empleos en el campo pero sale Sánchez diciendo que la economía española va bien bueno yo es una cosa que me parece maravillosa yo no puedo entender como este señor puede salir diciendo tantas mentiras y que no se le mueva ni un músculo que no le salte la risa que no muestre que agache la cabeza en plan a ver si me van a pillar no no este tío miente y luego miente sobre mentira y luego cambia de opinión como dice Zapatero y te viene con lo contrario de lo que decía y le da igual una cosa tremenda bueno pero estábamos hablando de Francina Armengol la presidenta del congreso de los diputados la socialista Francina Armengol ha sido la encargada de realizar el primer discurso en la apertura solemne de las cortes justo antes de que su majestad Felipe VI tomara la palabra la también es líder del ejecutivo balear que no ha sido aplaudida ni por el PP ni por Vox ha destacado que el parlamento debe implicarse contra la violencia machista y vicaria y yo aquí me formulo una pregunta están últimamente con el tema de la lacra del machismo tal y cual que hay que ver que barbaridad que no se implica en lo suficiente y yo digo ¿quién no se implica en lo suficiente? si que yo sepa la legislatura anterior estaban ellos y antes estaba el PSOE tras la moción de censura sin entrar a valorar un hecho que es muy evidente cada caso será por un motivo distinto habrá casos que será porque el tío es un ludópata o un politoxicómano o por la razón más variopinta aquí están atribuyendo todo al machismo si de las múltiples variables o múltiples causas que pueden detonar en que alguien acabe con la vida de su pareja solo trabajas en una no estás persiguiendo todas las demás variables con lo cual no puedes dar una protección efectiva para las víctimas eso lo primero y lo segundo ¿por qué hacemos una distinción entre las mujeres que pierden la vida a manos de su pareja hombre con respecto a los hombres que pierden la vida a manos de su mujer los hombres gays que pierden la vida a manos de su novio o su marido o las mujeres lesbianas que pierden la vida a manos de su novia o su mujer o su ex mujer ¿por qué hacemos esta distinción? ¿qué pasa? que hay vidas que valen más que otras es una cosa tremenda pero especialmente lo que os digo parece que es que no, no este es un gobierno nuevo empezamos de cero estaba la malvada ultraderecha que prácticamente hacía un llamamiento a los hombres a golpear a las mujeres ahora venimos nosotros a arreglarlo no perdona vosotros sois salientes y entrantes haciéndolo de una forma ilegítima e ilegal pactando con todo lo que no había que pactar y a cambio pues metiéndolo de la UFAR poniendo la amnistía que no cabe en la constitución todo lo que ya hemos visto pero no vengáis ahora a decir esto estaba mal lo vamos a arreglar porque es que antes ya estaban ellos asimismo la tercera máxima autoridad del estado ha destacado las dificultades que ha tenido el presidente del ejecutivo Pedro Sánchez para llegar a un acuerdo de gobierno con los partidos que conforman el bloque Frankenstein de esta manera ha apuntado que la formación del nuevo gobierno ha necesitado tiempo, diálogo, negociación y toma de decisiones no la formación de este gobierno golpista ilegítimo e ilegal cuya única autoridad reside en el monopolio de la violencia ha sido ceder a los chantajes ceder a las extorsiones entregar de todo lo que le han pedido a etarras a golpistas a delincuentes a ladrones a corruptos eso ha sido realmente ¿cuál ha sido el precio que se ha entregado? los jueces la unidad nacional el dinero de todos los españoles pagando el 15.000 millones de deuda eso ha sido lo que se ha pagado ¿y a quién se le ha entregado? pues a gente de la misma galaña bueno realmente el peor de todos es Sánchez que es el jefe de la banda pero bueno de una estofa parecida a la suya esos son los que han hecho este gobierno golpista ilegítimo ese tipo de gente continuando para después arremeter contra los partidos constitucionalistas de derechas indicando que la decisión de esta mayoría parlamentaria es legítima o sí, claro, por supuesto y emana de la voluntad de los ciudadanos ejercida el 23 de julio ¿cómo va a emanar de la voluntad de los ciudadanos? si ha venido a hacer exactamente lo contrario a lo que dijo en campaña que iba a hacer si él consiguió esos votos quedando segundo por cierto porque ni siquiera ha ganado Pedro Sánchez ¿no? pero si él ha ganado esos votos diciendo que no iba a haber una amnistía diciendo que no iba a haber un referéndum diciendo que iba a traer al ciudadano Puigdemont que de repente es honorable y respetable diciendo todas esas cosas ¿cómo vas a decir que esto es la voluntad popular? somete al referéndum si queremos que haya una amnistía o convoco otra vez elecciones digo yo ¿no? pero no ¿para qué? porque Sánchez es capaz con tal de aferrarse al poder de hacer cualquier cosa y distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos desde la opacidad de la disputa suelo aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones yo estoy de acuerdo en que aumenta la desafección hacia las instituciones precisamente porque las están prostituyendo desde el Partido Socialista Obrero Español ni más ni menos es exactamente eso lo que está pasando que se está encargando la credibilidad de todos los poderes públicos justamente eso es lo que está consiguiendo el PSOE que se le pierda cariño a la Policía Nacional que se deje de reconocer la autoridad del rey o que se empiece a cuestionar para qué está ahí que la gente no confíe en la democracia pero todo eso lo está consiguiendo el Partido Socialista Obrero Español y precisamente porque emplea las instituciones como si les perteneciesen a ellos el PSOE gobierna para los que votan al PSOE prueba de ello es el plan hidrológico del Tajo que va a dejar a Madrid sin agua ¿por qué? porque en Madrid no votan al PSOE es una venganza personal de Pedro Sánchez contra los madrileños por no votarle porque llevan ya 8 o 9 legislaturas en las cuales son incapaces de gobernar en la principal comunidad de este país como castigo les deja sin agua es así como funciona este hombre es la manera de actuar por su parte en una intervención también se ha dirigido a las formaciones que han apoyado al presente ejecutivo ya que ha expresado que a partir de lo diverso es donde nace el sistema político integrador bueno luego hablaremos de Opus de Mont y ahí vais a ver lo de integrador el sectarismo de Armengó la onda a la brecha entre gobierno y oposición su discurso ha sido una provocación bueno pues el PSOE es así realmente la inauguración solemne de la 15 legislatura por parte del rey Felipe VI ha dejado un nuevo motivo de enfrentamiento entre gobierno y oposición provocada por Francina Armengol yo recuerdo que el rol del presidente del congreso tiene que ser neutral tiene que ser neutral no puede posicionarse como lo ha hecho pero bueno tantas cosas no se podían hacer y se han hecho que decir esto ya suena un poco a como un niño pequeño diciendo soy caballito blanco no me puedes pillar o esto es casa no me puedes pillar suena ya así ¿qué sentido tiene continuar diciendo esto no se puede hacer esto es inconstitucional esto es ilegal? ya sabemos que les da igual no les importa no tienen ningún respeto a la justicia a la opinión del pueblo a lo que opinen en otros países a la historia de este país a nada no les importa no es un problema para ellos ni les quita el sueño Pepe y Vox han evidenciado su desacuerdo no aplaudiendo su discurso en el que la presidenta del congreso ha comenzado refiriéndose al enfrentamiento de Israel con los terroristas de Hamas apelando al diálogo y la paz aquí intentando arreglar el embrollo en el que nos ha metido Pedro Sánchez que también entiendo que probablemente ese embrollo de lo de Israel ha sido evidentemente va a tener consecuencias ¿no? y pone a España en un mal lugar pero evidentemente ha sido para desviar la atención por ejemplo de lo que os hablaba antes ¿no? del estado deplorable de la economía de la amnistía inconstitucional de que también ha salido ahora lo de los pagos de Hong Kong Travis Asia que no van a investigarlo de Salvadorilla y toda la pasta que se llevaron con el tema de las mascarillas concretamente solo de Salvadorilla el monto de dinero equivale a casi 200 millones de euros concretamente a 196,5 millones de euros pero claro es que si sigue sumando todo lo que trincaron del ministerio de transportes de entonces José Luis Ábalos que era el que estaba en ese momento que eran 12,5 millones lo de los respiradores también a una empresa de yesos lo de la empresa soluciones de gestión que le ingresaron 53 millones una empresa que tenía pérdidas todo eso ya no es noticia porque estamos hablando de lo de Israel precio que vamos a pagar bueno pues un país que era más o menos salía de té de España pues ahora va a ser otro enemigo más pero bueno por el camino ganamos el apoyo de jamás ¿no? que es una organización para nada terrorista y para nada malvada y para nada no pues bueno los amigos de Sánchez realmente si aquí su amigo es Bildu ¿quién va a ser su enemigo a nivel internacional? pues en su línea ella con eso los mantiene entretenidos bien aplaudir esta provocación nos parece inadecuado es el peor discurso de un presidente del congreso que yo he escuchado en mi vida decía Alberto Núñez Feijó en la misma línea otros cargos de su partido como la secretaria Cuca Gamarra calificaban el discurso de sectario y excluyente y de levantar muros diferentes diputados del partido valoraban en conversación informal con periodistas que el discurso de la tercera autoridad del estado debe dar satisfacción a todas las sensibilidades políticas bueno pues ya hemos visto que no van en esa línea aunque luego tendré que hablar del partido popular y no bien precisamente Puigdemont amenaza al PSOE con apoyar una moción de censura del PP si incumple el pacto esto es justamente lo que os hablaba antes sí sí muy diverso todo que también me hace gracia el que diga no no esto se ha hecho estos pactos para que no tenga poder la derecha no se ha jodido la derecha catalana además la más rupturista la que es menos solidaria la que sería pues todo lo que no le gusta supuestamente a la izquierda que bueno que lo que no le gusta a la izquierda es no mandar a ellos realmente no todo lo que no le gusta a ellos pues estaría llevado a su máximo exponente mercantilista hasta el igual pero bueno realmente esto iba de que Sánchez continúe tringando y colocando a sus amigos y le han sacado todo lo que han querido igual que el PNV que le ha sacado a Sánchez la gestión de la seguridad social pero que la pague el resto de España que es una cosa sublime el expresidente catalán aclara que para eso los populares no pueden seguir tratándome como un terrorista Puigdemont amenaza al PSOE con apoyar una moción de censura del PP si incumple el pacto entonces Sánchez se ha hecho cacotas y entonces le ha dicho que se sentarán este sábado en Ginebra con un mediador internacional para atender a todas las exigencias bien el expresidente catalán y líder de Junts Carlos Puigdemont ha advertido que si no hay avances suficientes en los acuerdos con el PSOE su formación podría sumar sus votos a los del Partido Popular para votar en contra de leyes como la de los presupuestos del Estado podríamos votar con el PP para derribar el presupuesto o por una resolución sobre Israel donde nuestra posición en realidad está más alineada con la del partido que encabeza Núñez Fijo dijo Puigdemont a Político según ha informado este miércoles este medio Puigdemont le dijo anoche al presidente del Partido Popular Europeo y líder del grupo parlamentario Manfred Weber que incluso podría llegar a un acuerdo con el PP para derrocar el gobierno de Pedro Sánchez ahora bien una eventual moción de censura sería una opción si Junts y el PP se pudieran poner de acuerdo sobre un presidente del gobierno independiente para sustituir a Sánchez en realidad en realidad esto no va a pasar por una razón muy simple por una razón muy sencilla Vox no va a apoyar al Partido Popular si el Partido Popular se junta con Junts o sea que esto sí, es una bravata una bravuconada pero todos sabemos que Vox no apoyaría un gobierno que sea a cambio de entregarle todo lo que pida a este sujeto este sujeto que no ha rendido cuentas con la justicia porque Oriol Junqueras para mí es bastante más respetable que Puigdemont porque por lo menos estuvo encanado el tiempo hasta que le indultó Pedro Sánchez pero estuvo aquí este señor se dio la fuga en un maletero como un cobarde después de haber montado la que montó con lo cual pues hombre el PSOE vamos a ver ahora la otra que os decía porque estas son dos noticias que van más o menos juntas PSOE y Junts se verán este sábado en Ginebra según ha adelantado el confidencial y ha podido confirmar este diario por fuentes conocedoras del encuentro que será el primero tras el pacto de investidura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno con el apoyo del independentismo catalán yo diría que el mediador podría ser por ejemplo Nicolás Maduro aunque Maduro ahora está ocupado pretendiendo invadir el esequivo que es una parte de Guyana que en realidad esta es de las pocas cosas en las que tiene razón Maduro porque es cierto que el esequivo es parte de Venezuela y esto fue la típica la típica argucia de los ingleses igual que lo de Gibraltar o igual que lo de las Malvinas fue la típica estratagema de aprovecho que estás débil y te quito territorio pero obviamente han pasado muchos años esto lo utiliza él para desviar la atención en otra dirección porque quiere detener a María Corina la opinión popular está en su contra desde hace ya bastantes años entonces lo que hace es decir que va a invadir el esequivo cosa que no hará no va a invadir la Guayana porque eso le pondría de uñas con otros países y de hecho probablemente acabaría en una guerra en la cual los socios de Guayana intervendrían continuamos los socialistas siguen sin desvelar quién será la figura que acompaña el proceso de negociación no ha trascendido si la delegación de Ferraz contará con más emisarios por parte de Junts estarán Jordi Turul Miriam Nogueras la que dice que España es un estercolero fuentes gubernamentales consultadas por Voz Populi restan importancia al encuentro y lo circunscriben al ámbito de la relación entre partidos democráticos bueno pues muy bien continuamos el rey el rey ha movido ficha por fin yo creo que era algo que muchos reclamábamos que el rey diga algo con todo lo que está ocurriendo y ha aprovechado el discurso para inaugurar las cortes la corte número 15 para hablar del respeto a la constitución como un claro guiño a que la amnistía no cabe en la misma yo creo que nunca es tarde si la dicha es buena muchos reclamábamos que el rey dijese algo ya sabemos que lo que puede o no puede hacer está bastante limitado ya que los actos del rey tienen que estar refrendados por el gobierno o sea perdón por el congreso pero por lo menos aquí se ha pronunciado que era algo que echábamos en falta en 2017 el rey salió a hablar y yo creo que lo agradecimos y que demostró que estaba en ese momento concreto a la altura de las circunstancias y del desafío que se estaba produciendo ahora el rey ha vuelto a hablar luego veremos como se lo han tomado los independentistas Felipe VI reivindica la constitución debemos honrar su espíritu respetarla y cumplirla el rey emplaza a los partidos a trabajar por una España sin divisiones ni enfrentamientos por cierto así como aquí estoy hablando en buenos términos del rey es distinto el tema de la reina yo os recomiendo que veáis este vídeo que os voy a mostrar ahora en mi canal principal en este no en el otro peligro polémica con la reina que es el decrecimiento económico este vídeo que veis aquí justo este que aparece la reina y Greta en la miniatura la reina estuvo el otro día en un evento protagonizado por la fundación Samayán de la Cogolla donde estuvo hablando de la tesis del decrecimiento económico ¿en qué consiste la tesis del decrecimiento económico? consiste en forzar una transición hacia las renovables se entiende que lo que hay que hacer es reducir el consumo y la mejor forma de reducir el consumo es destruyendo riqueza porque el problema que hay según esta gente que es neomaltusiana algo que realmente es una magufada porque es mentira que los recursos crezcan de forma lineal y la población de forma geométrica como ustedes comprenderán el ingenio humano permite aumentar la producción pero ellos lo que dicen es que ya que está aumentando la población el hecho de que la gente aumente el consumo provoca que la huella de CO2 sea mayor por ejemplo entre otros índices de contaminación y que por lo tanto lo que hay que hacer es decrecer decrecer la economía para dañar menos el planeta y a mí me parece bastante peligroso que la jefa de estado la reina consorte se meta en estos berenjenales primero porque pone en riesgo la neutralidad de la corona y segundo porque no tiene por qué andar metiéndose en estos asuntos que ni le van ni le vienen que además son magufadas y que obviamente crean un problema para el país para la ciudadanía o sea que no se empobrezcan yo creo que nadie es partidario de ello nadie quiere tener menos dinero quiero pensar que no es su postura sino que simplemente estaba participando de la conversación pero bueno Felipe VI ha reivindicado este miércoles ante los diputados y senadores la vigencia de la constitución española aprobada hace 45 años en un momento en el que hay voces políticas que piden cambiarla o interpretarla con arreglo al espíritu del tiempo vigente como dijo recientemente Pedro Sánchez debemos honrar el espíritu y respetarle y cumplirla ha enfatizado el rey en un momento de su discurso ante las cortes generales con motivo del inicio de la legislatura 15 yo estoy de momento pues me parece que va en la dirección adecuada creo que echábamos en falta que el rey dijese algo el rey ya se ha pronunciado no es el único que se ha pronunciado se ha pronunciado el consejo general del poder judicial se ha pronunciado el tribunal supremo se han pronunciado también parte de la abogacía del estado se han pronunciado recientemente policías se pronunció ya en su momento la guardia civil trabajadores de inspectores de hacienda y de trabajo se pronunciaron también parlamentarios europeos han mostrado su preocupación periodistas son muchas las voces en contra de lo que Pedro Sánchez está haciendo con lo cual el rey está como poco respaldado como poco yo diría que incluso somos una mayoría los que no estamos de acuerdo con lo que Pedro Sánchez está haciendo las legis obviamente dentro de esto pues claro que hay personas sectarias votantes del PSOE que les parece esto algo estupendo por supuesto ya contamos con ello pero entiendo que son minoría los que piensan que esto está bien la legislatura son la medida de devenir de la vida política cada nuevo mandato parlamentario configura un anillo del tronco de nuestra democracia ha recordado el monarca y además ha agregado que para afrontar una época de grandes cambios y transformaciones como la actual se precisa de un marco democrático como el que representa la constitución para convivir y prosperar en libertad el rey se ha centrado en los jóvenes y bueno el resto del discurso no nos interesa tanto porque ya no es el guiño claro que estaba haciendo a lo que está haciendo Pedro Sánchez en desaprobación los socios independentistas de Sánchez plantan al rey Felipe VI es una herencia del franquismo algún día tendrán que reconocer que el franquismo fue la tercera república porque no había no había no había rey pues bueno Esquerra Republicana de Cataluña EH Bildu y Benegal se ausentan este miércoles en la solemne apertura de la 15 legislatura tampoco por cierto Héctor Esteban la aplaudió etcétera Esquerra EH Bildu y Benegal socios independentistas del gobierno de Sánchez han firmado una declaración conjunta en la que justifican la ausencia de este miércoles bueno por la presencia del rey los tres partidos independentistas soberanistas y republicanos explican en la declaración las razones por las que no participarán en el acto a las 11 presidido por Felipe VI junto a la reina y la princesa Leonor en el congreso añaden que el carácter antidemocrático se ve acentuado en el caso de España por el hecho de haber sido impuesta por el dictador Francisco Franco vamos a ver esto está mal a todos los niveles está mal a todos los niveles es la misma línea que fue exiliada en la segunda república la misma línea sucesoria no es que Franco buscara un monarca vete tú a saber dónde dijera tú eso no es así de hecho el padre de Juan Carlos fue muy crítico en el exilio en París con el régimen de Franco fue crítico con la segunda república y fue crítico con el régimen de Franco fue crítico con los dos o sea que realmente aquí esto no no responde a nada luego lo de no es antidemocrático porque quién ha votado al rey es que en monarquías parlamentarias la figura del rey carece de poder ejecutivo no puede gobernar su rol es un símbolo de la unidad nacional que está ahí con carácter simbólico para sancionar las leyes que se aprueban en el congreso que está ahí como jefe de los ejércitos con un rol testimonial y funciona como por ejemplo embajador de España ante el mundo funciona como símbolo de unidad ese es el rol del rey no es antidemocrático porque sus acciones no tienen efecto sobre no va a aprobar leyes o eliminar leyes él él las sanciona no las escribe él y aquí podríamos hablar de quién ha votado a los del foro de Davos aquí podríamos hablar de quién ha votado el supuesto consenso social del contrato social ¿no? de que hay que redistribuir la riqueza quién ha votado por ejemplo la agenda 2030 yo creo que eso no lo hemos votado ¿no? pero eso sí que está bien con eso hay que comulgar por lo civil o por lo militar es curioso porque hay algunas cosas que nos las imponen por nuestro bien pero luego hay otras que sí o sí hay que votarlas perfecto la monarquía española es un estamento que no responde a los valores republicanos de libertad igualdad y democracia que tanto los ciudadanos y ciudadanas de nuestros pueblos como la mayoría sociales del estado anhelan vale si tú comparas una república como Estados Unidos que por cierto a ellos no les gusta con una monarquía como por ejemplo la de la de Marruecos sí que es cierto que hay más libertades en Estados Unidos pero si comparamos una monarquía como el Reino Unido con una república como la venezolana claro ahí está es que no tiene nada que ver no tiene absolutamente nada que ver nada que ver pero ellos te lo meten aquí te lo meten aquí porque sí hacen un cherry picking te eligen las monarquías que a ellos les interesa las repúblicas que les interesan a ellos también y a funcionar muchas veces ponen de ejemplo a Francia Francia tiene algo bueno por ejemplo como es el hecho de que las presidenciales y las legislativas están separadas y que se va a segunda vuelta para no depender de partidos minoritarios eso es correcto pero tiene cosas malísimas Francia como que el estado está sobredimensionado como la injerencia que tienen otros países como es el caso de los países del Sahel y la política extractiva que tiene con estos territorios tiene también el problemón de que es un estado tremendamente centralista tremendamente centralista y que por eso mismo hay territorios que están muy maltratados como Martinica o como la Guayana francesa que no es la misma que la que quería invadir Maduro que esa es la inglesa entonces hombre cada país tiene sus cosas buenas y sus cosas malas continuamos por ello consideran que el rey y la monarquía deben dejar de ejercer su tutela sobre los ciudadanos y sobre los gobiernos y parlamentos que son elegidos democráticamente es que el rey no ejerce ninguna tutela de ese tipo pero bueno continuamos ahora toca hablar del partido popular el PP pacta con PSOE y sumar 31 comisiones una de ellas destinada al seguimiento de los objetivos de la agenda 2030 el grupo del PP en el congreso se ha unido al PSOE y a sumar para solicitar la creación de una comisión mixta para la coordinación y seguimiento de la estrategia española para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible o DS de la agenda 2030 los tres grupos han pactado la creación de 31 comisiones mientras Vox ha instado que se reduzcan a 16 por cierto Pepa Millán habló de cuánto dinero se hubiese ahorrado si se hubiesen mantenido en 16 los españoles ¿no? esta es la manera extraña de hacer oposición por una parte dice Fijo no, el gobierno no es legítimo pero luego apoyan a este gobierno y pactan cosas con ellos oye si tú pactas con algo que es ilegítimo no le estás dando legitimidad pregunto ¿no? no podemos comprender que acuerden crear comisiones para la lucha contra la corrupción con el gobierno que va a condonar 15.000 millones de euros a los corruptos separatistas tampoco comprendemos que acuerden crear comisiones para la auditoría de la calidad democrática con el mismo gobierno que va a amnistiar a los golpistas asimismo los diputados de Vox Rocío de Mer ha declarado que la reducción de 15 comisiones de 31 a 16 supondría un ahorro de 24 millones de euros pero bueno ¿para qué ahorrar? ¿qué necesidad de ahorrar cuando podemos crear 40.000 comisiones para que los diputados y senadores que las conformen se lleven un sueldo extra? porque no sé si lo sabíais esto que los diputados y los senadores que participan de las comisiones ganan más alguien diría es su trabajo ya pero esto es para que trabajen hay que pagarles un plus el PP normaliza el golpe de Sánchez pide que no se hable de la amnistía y acuerda comisiones con PSOE y sumar el Partido Popular continúa sin plantearse la opción exigida por Vox de utilizar su mayoría en la mesa del Senado para no tramitar la ley de amnistía consideran que no se puede hacer y solo se aferran a su reforma del reglamento ¿cómo era eso que decían en campaña de que Vox alimentaba al PSOE? ¿cómo era aquello? el otro día dijeron que si Vox se presentaba a las elecciones en Galicia que era claro que tenía algún tipo de acuerdo con Sánchez o sea que ahora va a ser el PP el que elija en qué regiones se puede o no se puede presentar Vox pero esto es quienes se han creído que son no es curioso ¿verdad? cuanto menos por supuesto en 13TV en la COPE en el radio en Onda Cero en todas las terminales mediáticas del Partido Popular no te dirán esto lo que sí que te dirán es que hay una crisis interna en Vox que hay una la falangista que se está imponiendo en Vox que ha habido una purga de liberales en Vox estos días de atrás el Partido Popular sufrió una remodelación no una purga no una expulsión de nadie no 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 una remodelación una remodelación qué curioso si es el PP el que después de unas elecciones hace cambios es una remodelación pero si Vox hace cambios es que es purga y es que el partido está en crisis y que el partido está en franca disolución y que Abascal no sé qué es una cosa tremenda el presidente del Partido Popular Núñez Fijo pidió el pasado domingo durante su visita junto a Isabel Díaz Ayuso al mercadillo navideño de la Plaza Mayor cambiar el foco y dejar a un lado la ley de amnistía se habla mucho de amnistía de independencia de condonaciones de deuda que más dinero tienen a costa de los que menos tienen y yo creo que de lo que se debe de hablar es de los precios de cómo podemos bajar las hipotecas y de cómo podemos llegar a fin de mes tócate los huevos si esto es una cosa maravillosa es una cosa perfectísima todas las cosas que son inconstitucionales que van en contra de la igualdad ante la ley que van en contra de la igualdad de los españoles que van en contra de la unidad de España eso está perfecto de eso no hay que hablar hay que hablar de economía de economía podías hablar la pasada legislatura que era legal ahora que tenemos un gobierno que es ilegal qué narices haces hablando de eso y encima como estrategia de comunicación cuantos más temas tú abras más diluyes y más difícil es llegar a la gente porque claro un tema tapa al otro céntrate en tres asuntos clave tres asuntos clave la amnistía es inconstitucional está haciéndole favores personales para mantenerse en el poder a los golpistas y a la ETA y aparte que está yendo contra los jueces con el AUFAR esos son los tres temas son los tres temas porque este tío es un golpista esos son los tres temas que hay que manejar céntrate en esas tres cosas machácalo mucho usa tus terminales mediáticas para hablar del tema y punto céntrate en tres cosas que le quede claro a la gente que eso no se puede hacer y que es un peligro porque además en esos temas vas a ganar el PSOE de calle porque tienes tu razón si es que cuando tienes tu razón en algo es mucho más fácil defender tu postura pero no no hay que hablar de la amnistía la amnistía está perfectísima venga por favor Bolaños solivianta a los funcionarios de justicia por el nombramiento de su número 2 continúa para esto le nombraron por eso concentraron en su ministerio justicia y presidencia para que él tenga plenos poderes Olmedo fue el interlocutor que negó subirles el sueldo pero algunos sindicatos abogan por darle un margen de confianza el primer nombramiento de Félix Bolaños irritado a los funcionarios de justicia el ministro ha optado por una línea continuista promocionando a Manuel Olmedo ¿qué está haciendo? pues básicamente secuestrar cualquier resquicio de independencia para tener a los jueces lo más controlados que sea posible por supuesto también los fiscales todo el poder judicial lo están asaltando únicamente les queda por terminar de asaltar el consejo general del poder judicial y ya estaría el nuevo secretario de estado ejerció la pasada legislatura como secretario general para innovación y calidad del servicio público y fue el interlocutor del gobierno que les negó el aumento salarial Bolaños no va a disfrutar de los habituales 100 días de gracia de los que goza cualquier dirigente político nada más conocer la decisión de Sánchez los sindicatos pidieron al nuevo ministro de justicia una reunión para abordar el incremento retributivo y las mejoras organizativas también aquí voy a hacer una crítica me llama la atención que mientras se está gestando un golpe contra el poder judicial lo que les preocupa es el sueldo ¿qué tenemos que entender? que si sí que le sube el sueldo y al otro da igual no aquí cada uno hablando de su tema yo puedo entender que tú quieras tener un salario adecuado a la inflación que estamos viviendo y el empobrecimiento que lleva aparejada la inflación pero entiendo que con lo que estamos viviendo hay un asunto bastante más importante ¿no? como es la legalidad bien el nuevo secretario de estado de justicia fue el encargado de cerrar los aumentos de sueldo el continuismo de bolaños bueno esto tampoco me interesa mucho porque eso sería hablar más de lo otro la socialista Valerio prohíbe a los letrados del consejo de estado difundir su escrito contra la amnistía ahí lo lleváis no vaya a ser que los cuatro ciudadanos que no se hayan dado cuenta de que esto es inconstitucional se vengan a dar cuenta y la gente se dé cuenta que este gobierno como que no es muy legal y muy legítimo los letrados del consejo de estado no podrán pronunciarse públicamente contra la ley de amnistía a diferencia de multitud de instituciones del estado la ex ministra socialista que ahora lo preside Magdalena Valerio aquí no hay conflicto de intereses no pasa nada porque pasen de un lado a otro que pase de ser ministra a venir aquí pues tampoco es lo lógico ha prohibido la difusión de una declaración de los letrados crítica con la ley pactada entre Pedro Sánchez y el separatismo 20 de los 27 letrados del consejo suscribieron el texto contra la amnistía aunque Valerio ha asegurado este martes que no hay voces discordantes no hay voces discordantes pero 20 de 27 prácticamente la totalidad han escrito un texto diciendo que no les parece bien increíble ¿no? en el escrito al que ha tenido acceso que diario los letrados argumentan que la amnistía se aleja de los elementos clave del régimen constitucional y jurídico la anunciada amnistía supondría una medida absolutamente excepcional para nuestro actual estado constitucional y democrático de derecho por lo que toda cautela reflexiones o ciegos son especialmente necesarias a fin de evitar una quiebra de los principios que han venido presidiendo nuestro estado y nuestro derecho además los letrados se detienen especialmente en el polémico concepto de la UFAR que esto ya lo hemos explicado en otros podcasts pues ya sabéis decir que los jueces emplean de manera torticera la ley señalando que parece encerrar una desconfianza respecto al control y revisión judicial de las actuaciones políticas lo que la gente no se está dando cuenta con todo esto es que si los políticos pueden fiscalizar la acción de los jueces ¿qué órgano queda para auditar lo que hacen los políticos? si es el político el que juzga al juez a pesar de que el juez debería ser el competente para ello ¿qué resorte le queda al país para vigilar lo que hacen los políticos? y os lo digo yo ninguno 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 cuando terminen de ejecutar esto va a ser imposible perseguir a ningún político por corrupción porque sea ilegítimo lo que hace porque sea ilegal por cualquier cosa que haga no se corresponde con el modo en el que se desenvolvieron estas actuaciones judiciales de manera que no es fácilmente comprensible en qué tipo de iniciativas está pensado el acuerdo pues ya lo digo yo y lo dijo el propio Oscar Puente para continuar en el poder también cargaron contra las comisiones parlamentarias de investigación que figuran en los acuerdos entre PSOE Junts y Esquerra que implican la revisión de procesos como el del espionaje con Pegasus o los atentados de Barcelona y Cambrils los letrados explican que estas comisiones son difícilmente compatibles con la Reserva Independencia con la con la Constitución Española en comienda sus funciones a los órganos judiciales el gobierno admite que los entes públicos copan la lista de 100 mayores beneficiarios de fondos en unión europea entramos en materia de economía solo España y otros dos países no han publicado aún los 100 mayores receptores del dinero una obligación presente en el reglamento europeo el ejecutivo lo hará en los próximos días bueno llevan con los próximos días ni sé cuánto tiempo esto tenía que haber estado publicado para el día 15 de octubre estamos a punto de entrar en diciembre el gobierno publicará la lista de los 100 mayores beneficiarios en los próximos días obviamente se han tomado este mes y medio para para justificar ya os podéis imaginar y según avanza el propio ejecutivo en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso Voz Populi destaca la presencia de las administraciones públicas que bien ¿no? es decir los fondos Next Generation que eran para actualizar la industria española y para hacerla propia al siglo XXI no digitalizarla implementar inteligencia artificial robotizar lo han empleado de repente para dárselo a las administraciones públicas bien ¿no? oye tiene mucho sentido esto ¿no? oye que cosa más lógica claro yo os lo pongo de otra forma no ya solo es que se ha desaprovechado una ocasión para optimizar la industria española y hacerla competitiva con los otros países es que los demás países de Europa sí que han empleado parte de ese dinero para eso para optimizar es decir que si España antes podía más o menos competir por ejemplo con Dinamarca ahora que Dinamarca ha optimizado su industria y España no porque el dinero se lo han entregado a las administraciones públicas por alguna razón que me gustaría conocer porque la única explicación que se me ocurre es corrupción pues ya no va a poder estar en igualdad de competir el pasado 16 de octubre un día después de que finalizara el plazo que tal y como avanzó este periódico la Comisión Europea marcó a los estados miembro que aún no le habían adoptado esta medida de transparencia un mes después del pasado 17 de noviembre el gobierno respondió asegurando que con el fin de dar la máxima transparencia más allá de las exigencias en los próximos días se van a publicar la lista de los 10 mayores beneficiarios pues no porque si fuese una cuestión de transparencia lo sabríamos desde el día 15 de octubre y no ha sido el caso bien otras noticias de economía Reino Unido embarga 4 cuentas bancarias a España por los impagos de Sánchez a las renovables los incumplimientos del gobierno de Pedro Sánchez vuelven a traducirse en un nuevo bochorno internacional la justicia británica ha autorizado la incautación de 4 cuentas bancarias con un saldo total de más de 800.000 euros a lo largo de los últimos años se han publicado 25 sentencias internacionales que condenaron a nuestro país a indemnizar a estas compañías por valor de 1.200 millones los más de 800.000 euros que han sido embargados a España para ser precisos 699.000 libras esterlinas están depositados en 4 cuentas bancarias del instituto Cervantes y finalmente una noticia que no se veía muy bien en qué bloque meterla porque la verdad que esto es tan esperpéntico que uno no sabe en qué bloque meterlo Urtasun aboga por una descentralización del Museo del Prado quiere trocear el Museo del Prado y repartir las obras por toda España para que nadie pueda disfrutarlas entiendo para que acabe adornando igual algún no esto quedaría igual un cuadro quedaría muy bien en el despacho de Puigdemont otro cuadro igual quedaba bien en el despacho de Otegi bueno a lo mejor es por eso el flamante nuevo titular de cultura el comunista antitaurino Ernest Urtasun ha elegido el Museo del Prado como primer acto como ministro pide pues eso el Prado Extendido que busca reposicionar la colección del museo en el contexto nacional mediante una nueva política de depósitos es decir repartirlo por todas partes para que nadie pueda disfrutar de estas obras con esta noticia es perpéntica que es imposible de entenderla cerramos el podcast de hoy disculpad las malas noticias es la realidad de nuestro país y muchas gracias a todos por verme